Mi ciudad, mi ciudad artigas, de calle llena de sol, naciste en septiembre con aroma primavera en flor. Ciudad que naciste, a arillas del cuare, en su cauce tus sueños navegaron con cantos de boteros y trinos alados. Ciudad hospitalaria, donde creciste con fe y esperanza, en este suelo oriental donde palpita la dulce flor del día. Mi ciudad del cuare, de calle llena de sol, naciste en septiembre con aroma primavera en flor. Ingenio de feofero